Ricardo, ella se llama Cintia Areche. Qué bien pronunciado Ricardo, te felicito, porque ella viene desde la incontrastable ciudad de Huancayo. Ella es Cintia Areche, sí, ella dijo, Austin por Dios, yo me voy hasta caminando. Tomó su bus, llegó a la carretera central y de ahí se vino para acá. Ella es mariachi en Huancayo, qué linda ha venido Tula. Hola mi Cintia, ¿también canta mariachi? No. Por favor. ¿Qué pasa, Carlón? Qué pesado estás hoy. Mi reina, por favor, ¿le puedes cantar algo? Claro que sí, para esos ojos hermosos. ¡Oh! Es lo que dice. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docenas, debajo de esas docenas. ¡Ay, ay, ay! Qué bonitos ojos tienes. Uy, se está llegando para acá. Ellos me quieren mirar. Es tonto yo. ¡Oh! Se acerca. Pero si tú no los dejas. ¡Oh! ¡Cállate, cállate! Pero si tú no los dejas. Ya fuiste, Mariana. Ni siquiera para enfadear. ¡No! ¡No! ¡Hasta ya, por favor! ¡Se van a poner celosas! No, no, no. Cantan muy lindos. Mucho talento. Ula Rodríguez. En la mejor parte donde iba a empezar. ¡Malague! Ahí lo cortan la canción. Es que yo pensé que se iban a besar. No, no. Esa tu posición, Austin, por favor. Y sigan las candidatas. Yo quería escuchar esa parte. Porque vienen más candidatas el día de hoy. Son 20 féminas.